Con el fin de prevenir incendios forestales, las autoridades de la región entregan recomendaciones para evitar nuevas conflagraciones. En el Caquetá, la alerta se negó a Roja por el IDEAM debido a las altas temperaturas. Zonas como el aeropuerto, gaseosas florencianas y la cárcel El Cunduy son las más propensas a incendios forestales en la capital del Caquetá. Así lo confirmó la coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo de Florencia, quien aseguró que hay una alerta por las altas temperaturas que vienen azotando a los caqueteños. Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Departamento del Caquetá está en la alerta roja en cuanto a incendios forestales. Por las altas temperaturas que se están registrando en nuestro municipio, hemos tenido temperaturas más de 35 grados. La ingeniera precisó que de la comunidad también depende el control de los incendios forestales, no solo para proteger la biodiversidad, la flora y la fauna, sino también a los seres humanos e incluso las viviendas que están ubicadas cerca a las praderas. Estas son sus recomendaciones. Tenemos algunas recomendaciones muy básicas, que son por ejemplo el paseo de olla, el paseo al río, tener mucho cuidado. De pronto con las crecientes, ustedes saben que aquí está un momento haciendo sol y de repente se viene la creciente. Y la otra, por favor, no dejar los fogones, o sea, cuando se hagan el famoso zancocho, por favor, apagar los fogones, tener mucho cuidado las personas que practican las caminatas ecológicas, saber, tener referencia los lugares donde van, que de pronto no estén ocurriendo incendios, que no se hayan registrado. Y las personas, por favor, evitar las quemas. Sabemos que en nuestro municipio, pues en el momento, en lo rural, no se practican muchas quemas, porque esto es más como para la zona de ganadería, por ejemplo, como San Vicente. Pero no cabe más decirle a las personas, a los productores, a los campesinos, por favor, no realicen quemas. Mucho cuidado, por favor, las personas con las colillas de cigarrillo, cosas así que nos puedan producir. Por ejemplo, la semana antepasada tuvimos un caso cerca del hospital Las Malvinas de un indigente. Sí, él llegó, armó su cambuche y pues ustedes saben que son materiales inflamables y estaba ya ocasionando y podía, o sea, se controló, gracias a Dios, pero pudo haber sido mucho peor. Las autoridades permanecen monitoreando todos los sectores con el alto riesgo de incendios y atentos para atender cualquier conflagración por mínima que sea.